Bueno, y hoy en Mesa para Cuatro tenemos a una invitada, Peggy Pérez, ex candidata a la alcaldía de Santiago de Nuevo León por MC. Y bueno, bienvenida Peggy. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el gobierno a la fuerza. ¿Y qué significa el gobierno a la fuerza? Es un juego de palabras porque últimamente el gobierno en México a nivel federal y el gobierno a nivel estatal han utilizado la fuerza civil a su conveniencia. Se han tratado de blindar en diferentes aspectos, por ejemplo, AMLO, pues con las obras insignia, ¿no? Principalmente las obras insignia son cosas que les importan a los líderes en este caso, AMLO y aquí en Nuevo León a Samuel García. Lo traemos a colación porque también con toda esta falta de gobernabilidad de poner al gobernador interino, pues amedrenten con que la fuerza civil y tal, cuando la fuerza civil está para protegernos como ciudadanos, para protegernos del narcotráfico, de la inseguridad, de los feminicidios, etc. Y ellos los utilizan para cosas personales, políticas, a su conveniencia. Entonces, aquí abro la mesa con esto porque también en otros países se ha visto esto y se ha llegado a tal nivel de que la fuerza civil sobrepasa al gobierno, trae más fuerza que el gobierno o a la par, como es en un Venezuela, en un Cuba. Entonces, yo sí creo, yo como Marcela estoy preocupada en que públicamente estemos de espectadores viendo cómo la fuerza civil se intromete en temas políticos que no les competen. O sea, tiene que haber una división de poderes, y lo hemos dicho en esta mesa muchas veces. Y pues bueno, Anía, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, el caso más inmediato que a mí se me viene a la mente es las declaraciones del propio secretario de gobierno, que dijo que si no lo dejan ser el gobernador interino, pues va a poner a fuerza civil, ¿no? Como para que... Estamos hablando de Navarro con Samuel García. Y pues eso a mí me parece muy grave, yo siento que es un tema que tendría que preocuparnos en general a todos los que vivimos en Nuevo León, pues porque fuerza civil, pues ellos tendrían que estar enfocados para lo que fueron creados, en temas de seguridad, y más en estos momentos que es un tema que la gente nos está pidiendo a gritos. Oye, hay inseguridad todos los días en las carreteras, en el municipio que me digas, pasa algo, aparecen ejecutados, hay muchas desapariciones. Entonces, dices, ¿por qué, primero, por qué él se da esa atribución de decir, no, pues al cabo aquí está fuerza civil, él me va a proteger para que yo sea el gobernador interino? Cuando ya la corte dijo quién tiene que designar al gobernador interino. Y segundo, ¿por qué distraer a fuerza civil, a los cuerpos de seguridad, en ese sentido, cuando ellos tienen una formación que es exclusivamente para seguridad y que fue creado, no en este gobierno, o hace ya otros gobiernos, que fue creado precisamente para la seguridad de la ciudadanía? Y finalmente, pues qué grave que el secretario de gobierno desde ahorita ya esté mostrando, pues, sus ideas autoritarias, ¿no? Totalmente. Muy dictatorial. Tengo una pregunta ahí antes de pasar con Indira. Se dice que están haciendo un acuerdo ya para el gobernador interino, el PRI, el PAN, con... Y entonces yo sí me pregunto, hoy que lo venía escuchando en la radio, y decía, ¿pero se habrán sentido amedrentados o qué? Porque de verdad, toda esta semana fue, vamos a ir con la fuerza civil, vamos a estar ahí a proteger, si ustedes ponen a alguien que no es de nuestro... que no palomeamos... No, pero no creo amedrentados, Marcela, la realidad es que los diputados locales, o sea, los diputados del Congreso de Nuevo León, siempre han buscado consensos, siempre han dicho, a ver, aquí está abierta la puerta, venga el gobernador, que venga el secretario de gobierno, que vengan los secretarios de Estado, que venga el gabinete incluso a comparecer, etcétera. Ellos siempre han buscado acuerdos. Los que no les gustan los acuerdos, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? ¿Quiénes? Samuel no le gusta acordar, a él le gusta que lo que su capricho diga, lo que se le ocurrió, con la idea que amaneció hoy, esa tiene que ser, aunque para eso tenga que usar a fuerza civil, aunque para eso tenga que dejar un Estado con ingobernabilidad, y más bien, qué bueno que los diputados una vez más están demostrando que ellos están ahí para generar consensos y lo que sea necesario por el bien de Nuevo León. Ojalá que Javier Navarro lo vea de esa manera y se siente y dialogue y resuelvan lo que le urge a Naúl. ¿A quién nos recuerda esto, Ingenia? ¿A quién nos recuerda? Me levanto y así se van a hacer las cosas. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda? Oye, yo nada más digo para que, ustedes no están para saberlo, pero yo sí, para contárselos. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Mira, yo me senté con el primer gobernador interino que decidió el Congreso del Estado, que es Arturo Salinas. pues sí, ¿tuviste un café? ¿No? ¿Comieron? ¿Qué fue? ¿Desayuno? ¿Qué fue? Yo digo, a ver, yo sí sé hacer política, entonces yo fui, me senté por la paz de Nuevo León, porque hay que respetar la división de poderes, porque aunque no nos parezca, o sea, hay cosas que no nos parecen, no nos gusta, pero para eso los congresos locales hacen consensos, y en todo caso el debate es antes, el debate no es después, es antes. Entonces, pues yo ojalá, digo, y el Congreso elija al mejor conciliador, para que realmente podamos transitar en paz, este Estado se merece la paz, tenemos elecciones pronto. Yo sí le hago esa invitación pública a Javier Navarro, yo creo que a un abogado, de su tamaño, no se tiene por qué prestar estos juegos. Eso yo también me he cuestionado, que es un señor de una altura, que ¿por qué? No entiendo esa parte. Sí, ¿por qué caer en el juego del que queremos salir? Sí, exacto. O sea, no queremos un juego de una persona, de un gobernador, que hace lo que quiere, a la hora que quiere, como quiera, y si no es así, entonces automáticamente eres su enemiga, su enemigo. Eso no está bien, o sea, eso ni en las casas, ¿sabes? Está bien. O sea, hasta en las familias hacemos consensos, y hacemos política para llegar a acuerdos. Entonces, sí decirle abiertamente a Javier, o sea, oye, a la altura de las circunstancias, y esto no se trata ni de un gobierno naranja, o un congreso azul, verde, demás, sino se trata más bien de cómo hacer la paz en Nuevo León, y cómo transitar en tranquilidad. Ahora, quien necesite cobrar facturas, pues esto se cobra, o sea, en la política, yo sí pienso que quien obra mal, tarde o temprano sabemos que obra mal. Claro. Además, hay un dato importante, Javier Navarro apela a la sentencia que le dio un juez de distrito, pero ya incluso el juez de distrito dijo, también, una vez que la corte ordenó, que es el congreso quien decida al coronaventurino, lo que yo diga ya, claro, no se puede pasar por el arco del triunfo. O sea, la ley es la ley, no puedes estar por encima de lo que ya. Eso es lo que es más así que dices tú, a ver, el poder en verdad embriaga, embriaga y te embriaga de una forma que dices, se creen superpoder, espérate, eres ser humano, uno, dos, no eres el Dios, o sea, no eres el Dios, como para, yo aquí digo, yo digo cómo, y eso al final, como dicen ustedes, se regresa, se regresa, porque al final, no eres un Dios. No, y regresas a tu casa, ¿verdad? Ah, bueno. Esto siempre dura un tiempo, un periodo, y regresas a tu casa, y desgraciadamente, a muchos se nos olvida, cuando estamos trabajando, cuando somos servidores públicos, cuando estamos en el poder, que es un ratito. Bueno, a ti te pasó, ¿no? Exactamente, dura cierto tiempo solamente, entonces, y tú regresas a tu casa y a tu realidad, y ese poder se acaba, entonces, yo creo que lo más importante, siempre es guardar tu persona, tu forma de ser, ser humilde, ser congruente, ser ético, etcétera. Hablando de, utilizando la fuerza, en el poder, yo creo que es muy importante recordar, o que se les olvida de repente, que una de las funciones, y en la descripción del puesto, está del secretario de seguridad, que es salvaguardar la constitución política, de los Estados Unidos mexicanos, y de Nuevo León, la constitución. Entonces, en el momento que, ¿a quién sirves? ¿Verdad? La constitución es muy clara, en este tema que estamos platicando, el Congreso es quien designa al gobernador interino. Es claro, no es un tema de discusión, o sea, ¿por qué estarlo discutiendo? Porque es muy, es muy claro lo que dice la ley, entonces, ¿cómo sale un secretario de seguridad? Para mí, y no es por decir, de que si está bien o está mal, simple y sencillamente, la descripción de su puesto, es muy clara en lo que tiene que hacer. Porque la ley es la ley, la ley es la ley, y estamos viendo gobiernos, desde AMLO, Samuel García, que hemos dicho aquí que es una copia, en donde, si no es plan A, se van por el plan B, por el plan C, por el plan Z, porque no les está funcionando sus planes. Es que, ¿sabes qué? Es que eso ya me dijo, Miriam. ¿Por qué? ¿Por qué en pleno 2023, este tipo de personalidades políticas, siguen pensando que la gente, la van a controlar? Porque al final, si la controlan, Miriam. Bueno, pero mira las medidas de coerción, o sea, las medidas de coerción, violan derechos humanos. Violan derechos humanos. Porque también es eso, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo? A ver, yo no tengo ese, digo, espero que no lleguemos, pero, pero en el pasado, precisamente, comenzamos a legislar y hacer leyes y proteger derechos a partir de este tipo de atrocidades, o sea, de gobiernos autoritarios, que mataban, que amenazaban, que amedrentaban. ¿qué va a pasar? Cuéntanos eso, o sea, ¿a ti te queda pasar que estás tratando de meterte a una contienda? Y a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza te retienen. Oye, es... Cuéntanos, porque la verdad es que estás en la mesa para contarlo. Ah, sí, porque las decisiones que son unilaterales, que no se consensan, y que terminan siendo a la fuerza, pues, violan derechos. Totalmente. Entonces, a mí lo que me pasa es que me meto a la contienda interna, a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, hacen un dedazo, una cargada, una cepillada, si no saben qué es eso, métanse a Google, porque yo no tengo qué hacer. Se los digo resumen para que no estén batallando en conceptos. El PRI los inventó, porque así, así a las cosas. Entonces, ahora que me está pasando a mí, digo, bueno, pues, lo que hacen es eso, es, si no quieres, tú, hacer un acuerdo para que efectivamente tengamos un favorito, y seguir la línea, porque eso es el mensaje, pues, atente a las consecuencias, y las consecuencias que son, forzarla, forzarla, incluso bajo el amparo de reglas escritas. Sobre la ley. Y eso es precisamente, ¿no? ¿Cómo se, cómo lo justifican ellos? No, es que se va, esto va a ser la locura, y van a venir, y van a tomar el palacio, entonces, hay que poner a la policía de por medio, a la fuerza civil. Y yo pienso, que eso más bien es manipular, una narrativa a favor de una decisión, para que la gente piense de, ah, sí, entonces, los que están locos son el Congreso, los que están, este, pero además es súper grave, porque tenemos una crisis de inseguridad, o sea, el, y nadie está viendo eso, el encargado de la seguridad de este estado, tendría que estar enfocado en eso, no en una disputa política, o sea, a mí me contrataron, para hacerme cargo de la seguridad de este estado, me voy a enfocar en eso, porque se lo tienen asesinatos por mes, en promedio, aquí en el estado, ¿qué estamos haciendo con esto? Como, como dices tú, feminicidio, somos el segundo, estado, en Nuevo León, de feminicidios, dicen que 50, lo que va del año, yo creo que, o no se tipificaron bien, o, porque cada vez ves más, y sabes de boca en boca, que hubo cosas, pero no se publica, ¿sí? Este, y nos lleva de la delantera, el estado de México, pero fuera de eso, somos el segundo, la delantera con 10, 64 en el estado, y nosotros, 50. Entonces, como tú dices, es una cita muy dolorosa, es muy dolorosa, y ¿qué está haciendo la seguridad, tomando ese tema? Exacto, eso es lo que a mí me parece grave, y, ¿qué opinan todos tus colegas, ahí adentro del Congreso? Y ofensivo para la gente, o sea, es, porque nosotros lo vemos también a nivel federal, o sea, no es posible que un gobierno, de un país donde hay, desapariciones, ejecuciones, el crimen organizado, está desbordado, pues estés, desviando, al ejército, a ser, a construir aeropuertos, y no sé qué tanto, cuando tendrías que estar capitalizando, el entrenamiento forense, perdón, castrense que ya estuvieron, y que se enfoquen realmente en la estrategia de seguridad. Totalmente. Cuando realmente, pero volvemos a lo mismo, al tema de la ley, en el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, y es increíble ver cómo el presidente utiliza a la Guardia Nacional, a la Sedena, para todos sus caprichos, llámenmosle así, o para cualquier tema, si tú vas en contra de él, inmediatamente se va en contra de ti, y los secretarios de seguridad de la Sedena, los ataques, el avión de la Sedena, pues ahí no se va. Y todo, entonces hablando, es un gobierno a la fuerza, es un gobierno autoritario, donde no debiera de ser, donde es inconstitucional, lo vemos claramente, desde cómo fue conformada la Guardia Nacional, no debe de ser, entonces, ¿dónde están nuestras leyes de respeto, a nuestra ley, y a la división de poderes? Totalmente, y ojo, aquí el ciudadano, sí debe levantar la mano, porque cuando un gobierno desdibuja esta línea, más allá de que desdibuja otras, pero cuando desdibuje la línea de Guardia Nacional, Fuerza Civil, lo que representa la seguridad, los que nos deben de cuidar en la seguridad, para con ellos, ojo, porque podemos caer, en ser un país tipo Venezuela, tipo, es la verdad, aunque muchos dicen, ay no, no digan eso, no, sí lo decimos, porque estamos ahí, viendo los tintes, así empezaron, así empezaron, tristemente, entonces, bueno, para cerrar. ¿A quién sirven estas fuerzas? ¿A quién sirven estas fuerzas? ¿A quién sirven? ¿A quién sirven? O sea, realmente, ¿sirven a la ciudadanía, sirven al sistema de justicia, o están sirviendo a una persona? Totalmente, para cerrar y mirar, tú que estás en medio de, de que te ponen a la fuerza, estas situaciones. No le demos más poder a las personas que piensan que liderar un estado o un país, tiene que ser a través del miedo, el control y la fuerza.